Soñando con tu mirada Tuvo la culpa que el beso, tuvo la culpa que el beso Que nunca debiste darme, estoy malito y deshecho Sin ganas de ver a nadie Me enamoré de uno solo, con tan malita postura Que mandé aito solo, todito, solito, solo Con mi guitarra y la luna Le pido a Dios que me aleje de esa mirada traidora De esa mirada traidora Le pido a Dios que me aleje de esa mirada traidora Que me sigue y me enloquece mirándome a todas horas Mardigo siempre el momento, mardigo siempre el momento Que me puse con tus ojos No sé si estoy vivo o muerto, si estoy muerto ya estoy loco Me enamoré de uno solo, con tan malita postura Que mandé aito solo, todito, solito, solo Con mi guitarra y la luna Soy el ave solitaria, sin amor en mi cadena Sin amor en mi cadena Soy el ave solitaria, sin amor en mi cadena Soy el ave solitaria, sin amor en mi cadena Sin amor en mi cadena Compañero de la noche y amigo de las estrellas Compañero de la noche y amigo de las estrellas Me gusta a mí emborracharme, emborracharme De vida y de libertad Soy el ave solitaria, y a mí me gusta soñar Soy trovador de la noche, soñador y aventurero Soñador y aventurero Soy trovador de la noche, soñador y aventurero Soy trovador de la noche, soñador y aventurero Soñador y aventurero Fiel amante de la luna, y en el amor embucero Fiel amante de la luna, y en el amor embucero Me gusta a mí emborracharme, emborracharme De vino y de libertad Soy el ave solitaria, y a mí me gusta soñar Que su dueño se moría Y el perro vino a buscarme Que su dueño se moría Que su dueño se moría Y que me lo encontré en el campo Estando de cacería Y así labrando y labrando Hasta llegar a una choza Y así labrando y labrando Hay un pobre viejo solo Y que estaba agonizando En sus últimas palabras El viejito me decía En sus últimas palabras Que me llevara a su perro Para que yo lo cuidara En el monte lo enterramos Debajo de un pino viejo En el monte lo enterramos Debajo de un pino viejo En el monte lo enterramos Mientras yo la cucolía El perro lloraba al amo Le dije vente conmigo Pero allí quedó hace un rato Le dije vente conmigo Una que obedió a su amo Y detrás de mí se vino Me miraba tristemente Pero me neaba al rabo Me miraba tristemente Diciendo adiós al pasado Y saludando al presente Hasta el viento La albertío Que no roce tu veleta Que no roce tu veleta Que no roce tu veleta Que se va a tragar el humo Del cañón de mi escopeta Perdóname Jesús mío Es tanta mi devoción Es tanta mi admiración Y también veneración Por la virgen del rocío Que si alguno se atreviera Y le rozara su pelo Y le rozara su pelo Ya no respetaría yo Ni a goza en el cielo No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar Búscate una chica Búscate una chica Una chica ye ye Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés El pelo alborotá Y las medias de color Una chica ye ye Una chica ye ye Que te cobre Esta como yo No te quieres enterar Ye ye Que te quiero de verdad Ye 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 Y vendrás a pedirme Y a rogarme Y vendrás como siempre A suplicarme Que sea tu chica Tu chica ye ye Que sea tu chica Ye ye Que sea tu chica Tu chica ye ye Que sea tu chica Mi señor al lado es ella Y yo no voy a negarlo Que la vida a mi me llena Ella me lleva cargado en sus brazos Por el mundo del amor Que feliz me siento yo De que solo a mi me quiera Con ella me siento en el aire Y no puedo pensar en más nadie Porque toda mi vida la llena Con tanto amor Con tanto amor El amor de mi niña bonita Mi vida llena Mi vida llena Mi vida llena La vida bonita Mi vida llena Mi vida llena ¡El único color! ¡Adi, su alma, su alma más! Madre, signifascos ¡Adi, su alma, su alma! ¡Los miladies reporte el nampló! ¡Las ropa! ¡Adi, su alma, su alma! ¡Adi, su alma! ¡Los miladies! ¡Los miladies! Yo soy yo que el alma se me va del cuerpo Cuando yo te veo Me viene a la cintura Y el brillo de tus ojos negros Cuando yo lo veo Me lleva a la locura El verte y no poder tocarte Para mí es una tortura Pues yo solo te quiero amar Olay, 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 olay Con la mano arriba Eh, meneando la cintura Agáchate Olay, olay, olay Con la mano arriba Eh, meneando la cintura Agáchate Rambadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Wine it, wine it, wine it, wine it Wine it, wine it, wine it, wine it Back it up, back it up, back it up, back it up Scrub Slow motion Blow Slow Slow motion Olay Olay Con la mano Arriba Villando la cintura Relax Chate, jola, jola, jole, con la mano arriba, meneando la cintura gacha. Ram, bam, 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 bam. Quisiera perderme en tus labios morena Tener la certeza de que vale la pena Quedarme aquí así, así, así Pegadito a ti, así, así Yo siento que el alma se me va del cuerpo Cuando yo te veo me nea la cintura Y el brillo de tus ojos negros cuando yo lo veo me lleva a la locura Y el verte y no poder tocarte para mí es una tortura Pues yo solo te quiero amar Olay, olay, olé, con la mano arriba, eh Me neando la cintura, agáchate Olay, olay, olé, con la mano arriba, eh Me neando la cintura, agáchate Ram, bam, 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 bam Let's pop it You know we align Select your canvas to the house Turn them up, turn them up Let's go You know we represent the 507 We're doing crazy, we're doing mad There we go, anytime, anyway Mad Baby, you want some more, more, more Mami, tira, 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 tira tu paso, tira Mami, tira, tira, tira tu paso, tira Si estás bolita llorando, faltará morir Tranquila, que yo sé de algo que alivia a corazones Todo se olvida bailando, así que sonrino, llores Venga, que olvides sus venas, las de los hijos Venga, tira, vea, sacúdelo, nena, vea Descansa en la brea, tú y yo, menea, menea, vea Moviendo pa' vera, sacúdelo, nena, vea Descansa en la brea, tú y yo, menea, menea, vea Moviendo pa' vera, sacúdelo, nena, vea Descansa en la brea, tú y yo, menea, menea, vea Moviendo pa' vera, sacúdelo, nena, vea Descansa en la brea, tú y yo, menea, menea, vea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!